hola de nuevo y bienvenidos a su canal del cantinero chucky raffi en esta ocasión les traigo un trago algo algo dulcecito muy rico ya lo verán lo que es este trago le he puesto la manteadas fresita ya de hecho que aquí tengo aquí la protagonista así que estoy loco verdad pero en cada cóctel asocio un nombre o una figura porque vamos a empezar está muy sencillo no vamos a utilizar ni la coctelera ni la licuadora simplemente vamos a utilizar dos pasos ok lo vamos a rellenar aquí tenemos ya el vaso relleno ahora vamos a empezar con los ingredientes nos va a llevar un ronchata ok este licor que me gusta demasiado va a llevar una once y media pasó un carro ahí parece que ando jugando carreras ahí disculpen lo que retiramos de este por acá nos va a llevar nos va a llevar un vodka de cereza aquí lo tenemos nos va a llevar solamente una onza ahí está y ahora lo que vamos a hacer aquí tengo un jugo de piña vamos a rellenar un poquito ahí está y ya para finalizar aquí tengo granadina vamos a utilizar media onza ahí lo tenemos y ahora lo que vamos a hacer vamos a pasar esto de un vaso a otro y hacemos lo mismo ahí lo tenemos como vieron no necesitamos de la coctelera ni de la licuadora vamos a limpiar un poquito por aquí y ahora para adornar vamos a meter aquí tengo unas fresas yo las vamos a abrir aquí es exactamente así y así nos queda nuestro trago rápido, facilito, sencillito ok espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video adiós